La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Y llegamos a la gente, desde el cielo, nuestro rancho lo pido en el cielo, y dejando a las manos del cielo, nuestro herido, lo herido, lo herido, lo herido. Sabe el pueblo que teme y suerte, a la guerra de la provincia, que ganó, con un límite y poder, con un fuerte, sus carreras es la oración. Sabe el pueblo que teme y suerte, a la guerra de la provincia. Sabe el pueblo que teme y suerte, a la guerra de la provincia, que ganó, con un límite y poder, 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 con un límite y poder. Aplausos para ellos. El licenciado Soteno Domídez es viceministro de NIDERÉ. Bien, el licenciado Soteno Domídez es viceministro de NIDERÉ. Vamos a tener aquí, cuando todo el mundo está, si usted va a jugar, ¿sí o no? Bien, vamos a dar la palabra a licenciado Juan Ásima Primón Tegre. Con un límite, con un límite. El licenciado Soteno Domídez, con un límite y poder, 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 con un límite y poder. La señora Inés Polanco, bienvenido a esta actividad. Amigos, damas, representantes de los diferentes ayuntamientos de la provincia de Santo Domingo. Presidente de los clubes, de la provincia de Santo Domingo, capitales, jugadores, todos. La Federación Dominicana, lo que nos ha incorporado, Fenerodo, el cual de hombre presidir, se siente altamente satisfecha y orgullosa de estar aquí presente y de que en todo momento, cuando se nos planteó el proyecto de este primer evento, con más de cinco meses de duración, con un sistema de eliminatoria, por lugares, brindando toda la provincia de Santo Domingo, no asidamos el A.L.A.R. para que este equipo que encabeza el ingeniero, Joan Calaballo Pinto Verde, echarse adelante el motor de este evento, que hoy se ha formado en la provincia de Santo Domingo. Sabíamos, y estaba plenamente confiado, en que lo que la razón fundamental y base principal de que este evento se viera coronado en el día de hoy, como luce esta Augusta Sala, era el trabajo, era la dedicación, es la visión de trabajar en equipo. Y decirle a cada dominocista de la biografía de la provincia de Santo Domingo, y decirle a las autoridades en cada uno de los parajes, municipios y comunidades, que el dominó es un deporte y que el dominó está presente. En ese mismo interior, queremos agradecer el respaldo que han dado las autoridades, todos los cínicos de la provincia de Santo Domingo, pero muy especiales, a las autoridades que brillen el deporte en nuestro país. De igual manera, a las personas que en términos de autoridades gubernamentales, pues dieron el apoyo a la Asociación del Grupo Cominor de la provincia de Santo Domingo. La suerte está echada y el trabajo está a poco de coronarse de gloria final. Y esto es el inicio de lo que será la grandeza que llevará la mayor provincia, la más grande provincia de todo nuestro territorio nacional, y la más grandeza que los éxitos, los caminos, no tienen fin para llegar al último pedraño, como así yo sé que lo va a labrar este equipo de trabajo con todos los clubes dominó, que integran la Asociación del Grupo Cominor de la provincia de Santo Domingo. Finalmente, por hoy concluyo diciendo que a la misma manera que esta provincia ha trabajado para coronar esta final en el día de hoy, así mismo, tienen las puertas abiertas en la Federación Dominicana de Obrido, porque sé que ustedes también quieren la calidad y la categoría para que también puedan representar nuestro país en playas extranjeras. Y ahí está la Federación para apoyarlos y darle la mano. Éxito y muchas gracias. Y ahora, señores y señores, vamos a decirle que tenemos presente aquí a Diego Torres, el licenciado Diego Torres tiene que ver digital, el canal, el perigo digital, ciudad y el estado. Y también tenemos la tenis y chén, el programa Expresión y Punto, canal Onda TV. Y el canal 10 de Onda TV, Expresión y Punto. El programa también en televisión, educación, deporte, cultura y más. Es la persona del profesor Pascual de Ocadio, hija de Caraballo. Me gustaría que se mantenga la mano para conocerlo. ¿Verdad? Porque también se encuentra con nosotros, durando, viendo esta fuente, el licenciado Marreo Rosario, del programa Jardial Comentarios y Valerades de HIFKB. También se encuentra con nosotros, Carlos Alonso, del periódico OI. ¡Aplausos! Tenemos también la presencia en el canal TN Digital 22, en el recuerdo, canal 12, del telecambio dominicano. ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos! Señoras y señores, a continuación, vamos a dar un aplauso muy fuerte a esta batería que está aquí, rematando a la mesa de honor. Son ellos, los papeles, y los niños, el doctor, el doctor, el doctor, el doctor. Señoras y señores, vamos a pasar adelante. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A los buenos días, licenciado José Bajemón Rodríguez, presidente de la Federación Dominicana de Dominón, al ingeniero Caraballo, mejor conocido, a los diferentes representantes de la iglesia, al señor Aine Agapito, al señor Rosado, al señor Fabio, a la señora Cáceres, a los diferentes representantes de la Federación de Dominó, a los atletas, a los invitados celestiales, en nombre del licenciado David Omenila, para nosotros es un honor decirle a ustedes que él se siente profundamente agradecido por la importancia que tiene el dominó a nivel nacional y porque esta actividad que está organizada por la Federación Dominicana de Dominó, apoyando a la Asociación de la Provincia de Santo Domingo, dirigida por Lito Verde, ha tenido el honor de dedicarle este evento. El compañero David Omenila es una persona solidaria, una persona llena de gratitud y créanme ustedes, los aficionados de este maravilloso deporte, de que esta dedicatoria no caerá en el olvido, de que el dominó en la República Dominicana, con el compañero David Omenila, siendo presidente de la República, tendrá un espacio para que este deporte se pueda desarrollar. Y se lo digo como deportista, pero también se lo digo como conocedor del compañero David Omenila, porque lo principal que tiene en su corazón es la fe en Dios y el temor a Jesucristo. Y sé que a ustedes, en su momento, les devolverá este importante honoraje que hoy se le está haciendo en esta mañana. Muchas gracias. Yo quiero decirles que nosotros, como asociación del club de dominó, de Santo Domingo, estamos atiendo a cualquier persona, sea político, empresario, quien sea que aporte y apoye el deporte, están las puertas abiertas de la asociación de dominó de la provincia. Nosotros, como presidente de la asociación, tomamos muchas puertas para realizar hoy este mando de la asociación que estamos realizando nosotros aquí hoy, en la gran final del torneo provincial 2011. Muchas puertas que ustedes saben, las veces que nosotros caminamos la provincia completa tocando puertas. Y como dije, esto es un alto iris. Aquí hay reformistas, perreístas, perreístas, ateos de cualquier partido y que la vuelta para la causa del deporte, siempre la puerta va a estar abierta. Como dije anteriormente, estamos trabajando para realizar este torneo. Ustedes saben que esta actividad se iba a realizar el 18 de diciembre. Estaba programado para hacerlo. Y como nosotros, a ustedes, nos acostumbramos en la celebratoria, que darle el dinero a el mismo en el festivo, no podíamos en la final hacer la excepción. Estamos trabajando, yo sé que es un año difícil porque estamos en una campaña electoral y todo el mundo está tomando para su lado para que su Navidad lo damos. En eso estamos de acuerdo. Pero, saben, tienen que entender que esto es deportivo. Ustedes saben que quien aporta, que nosotros fuimos a todos los partidos a buscar mesa para realizar la actividad hoy. A todos. Entonces, tienen que saber que si se da una puerta, entonces nosotros tenemos que entrar. Independientemente de que estemos o no estemos a ese candidato, porque esto es deportivo. Todos nosotros, que no se es mal, tenemos nuestra simpatía. Entonces, ahora, quiero agradecerle a todos los que me aquí, que hoy están presentes, que vinieron a esta gran convocatoria, a esta gran final. Y esperemos Dios y en ustedes de que este mando evento termine bien. Cualquiera de aquí, sea el verde, sea el verde, que el canto domino, a la asociación, nosotros nos recibimos con las puertas a viendas. Porque nosotros no somos como dicen, somos deportistas. Y yo quiero decirle a ustedes, que domino ya es deporte. Nosotros no somos jugadores, sino atletas del domino. Entonces ya nosotros tenemos que enfrentar a uno como tal. El próximo evento de la asociación, que se va a hacer junto con la Federación Dominicana, que no va a ser el torneo playero que se va a rechazar a Chica. Y hoy, a los representantes de los ayuntamientos, le hagan eso presente, que nosotros vamos a volver a solicitar su apoyo, a orientamiento como lo hicimos en este torneo. Yo espero, por favor, mantener la cordura, porque es una tira deportiva. Y ustedes pueden ver que esto aquí es un poco iris. Ustedes lo pueden observar, porque si la mano nos centramos en un color, ustedes pueden observar, pero aquí hay de todos los colores. Y nosotros quisimos hacerlo así, para cuidarnos de ese tamaño. Entonces, como va por parte, digo, sé justo primero, sin querer ser felices. Y Jesucristo, el hombre más grande que ha pasado, dijo, haces a lo que deseas, y a Dios lo que es de Dios. La puerta que nos abrió, se nos abrió la puerta, y tengo que decirnos a que ustedes, a muchos, nos van a gustar. Fue el tiempo en Perú, entregó el dinero para esta actividad que estamos aquí hoy, donde se le va a pedir a los premios, cinco premios a los jugadores clubes, y cinco premios a los jugadores. Que fue licenciado a Dios Medina, quien le da la puerta. Y si algún representante del tratamiento viene a su licitud, de una tan única vez que se apuntó a todos los partidos, partido por partido, buscando apoyo para esta actividad. Entonces, yo les pido disculpas. Sí, sí, voy para allá. Pero quiero primero que entiendan que no es deportivo. También agradecerle a los ayuntamientos, a la gran mayoría de los ayuntamientos, y a todas las personas que de una u otra manera aportan para que esta actividad se haga. Nosotros tenemos ahí 90 reconocimientos. Hasta las personas que nos regalaron la pieta de agua cuando fuimos al ayuntamiento a buscar los recursos, traen su reconocimiento con los otros de nosotros. Entonces, yo espero que las personas... Ahí están los 15 reconocimientos de los 15 decantos de la provincia que están ahí. También están los reconocimientos de las personas que nos apoyaron en los ayuntamientos, porque entendemos que a todos hay que apoyar. Entonces, vamos a matar la cultura, vamos a terminar ya las elecciones en mayo. Pasa que todos somos dominicanos, todos en movimiento y en su mundo. Voy a empezar una tarde y vamos a estar hablando. Muchísimas gracias. 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 El fin de semana pasada, a empezar con una placa en la cualidad de la pobreza y de la pobreza y de la salud. Esa placa la han recibido, la licenciada, soltería a las familias. Y el futuro que pasa es la vida, por favor. Y el futuro que pasa es la vida, por favor. Por favor, por favor. Y el futuro que pasa es la vida, por favor. Y el futuro que pasa es la vida, por favor. Y el futuro que pasa es la vida, por favor. Y el futuro que pasa es la vida, por favor. Y el futuro que pasa es la vida, por favor. Y el futuro que pasa es la vida, por favor. Y el futuro que pasa es la vida, por favor. Y el futuro que pasa es la vida, por favor. Y el futuro que pasa es la vida, por favor. Y el futuro que pasa es la vida, por favor. Y el futuro que pasa es la vida, por favor. Y el futuro que pasa es la vida, por favor. Y el futuro que pasa es la vida, por favor. Y el futuro que pasa es la vida, por favor. Gracias. 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 Gracias.